El final de la guerra. Luis Agüero Warner. El 16 de julio de 1934 a la hora 16, el embajador de Estados Unidos en Brasil, Ux Wilson, escribe al secretario de Estado desde Río de Janeiro, informando que el plan para poner fin a la guerra del Chaco está en marzo. Le informa que el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil envía instrucciones a su ministro en La Paz para instar al gobierno boliviano a aceptar la fórmula argentina. Informa que no hay objeción posible por parte de Brasil a que la conferencia se reúna en Buenos Aires y que incluso tenga entendido que se prefiere que la reunión no sea en Río. Brasil está totalmente de acuerdo en invitar a las demás repúblicas americanas después de la aceptación definitiva de ambas partes, informa Gibson. Se considera que las posibilidades de aceptación por parte de Bolivia no han mejorado al permitir que se dé publicidad en los periódicos al hecho de que Paraguay ya ha sido consultado y aceptado, ya que es probable que la reacción boliviana sea que esto implica que la fórmula S es ventajosa desde el punto de vista boliviano. Sin embargo, sigue diciendo Gibson, dado que las cosas han llegado tan lejos, el gobierno brasileño está dispuesto a cooperar al máximo. El departamento puede estar seguro de que la actitud brasileña no se verá afectada por ninguna preocupación con respecto a la obtención del crédito por Argentina, concluye su comunicación Gibson. Tres días antes, el 14 de julio de 1934, el embarcador argentino en Washington, Felipe A.J. Stil, había entregado al Departamento de Estado una copia de la fórmula de conciliación preparada por el doctor Saavedra Lamas y puesta a consideración del presidente paraguayo y el gobierno boliviano. El secretario de Estado, Cornejal, informó al respecto a Gibson, su representante en Brasil. El departamento informaba también de que el ministro de Relaciones Exteriores argentino, el futuro premio Nobel Saavedra Lamas, estaba seguro de aceptación paraguaya, afirmaba la comunicación. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Escribe Jal, declara que el éxito de este intento de mediación depende ahora de la actitud del presidente boliviano y considera que debe ejercerse toda la influencia posible para lograr su aceptación del proyecto. Ha solicitado el apoyo incondicional de Washington y ha instado a que ejerza la influencia de los Estados Unidos sobre Bolivia a fin de lograr la aceptación de ese gobierno. La guerra del Chaco había vuelto a interesar a Washington luego de que el tres veces primer ministro inglés, Stiley Padwick, responsabilizara a Estados Unidos de dificultar el embargo de armas. Y el senador, Cui Long, acusara de promover la guerra a un contubernio entre fabricantes de armas, empresarios, petroleros y banqueros. Pero aunque a fines de mayo el presidente Franklin Delano Roosevelt había promulgado una ley que prohibía el envío de armas y municiones a Bolivia, el Departamento de Estado concedería una excepción que autorizaría el envío de municiones a Bolivia el 27 de julio. A pesar de estos privilegios obtenidos, la situación militar boliviana seguiría empeorando en la guerra hasta que a principios de septiembre, por imperio de las circunstancias, la paz aceptó estudiar la fórmula de conciliación argentina. El final de la guerra, como en toda buena significación, se parecería al principio. Gracias.